Buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Edgar Forero Pardo. Seré el profesor de este curso de Gerencia de Proyectos de Desarrollo Social. En particular, pues he sido profesor durante más de 30 años, profesor en el área posgrado, tanto en la Universidad de los Andes como en otras universidades. Paralelamente, he sido consultor internacional y nacional y he sido asesor de Organización de las Naciones Unidas, particularmente de ACNUR y del PNUD en Colombia. ¿A quiénes les interesa este curso? Este curso le interesa en particular a todas aquellas personas que tengan bajo su responsabilidad la estructuración e implementación de proyectos de desarrollo social, que son prácticamente todas las personas que trabajan en este campo. El curso ofrece entonces conceptos, metodologías, herramientas propias para la estructuración y la implementación de proyectos de desarrollo social. Por lo tanto, la aspiración es a que las personas puedan llevarse entre el bolsillo un set de instrumentos y de conceptos y metodologías que puedan aplicar en su práctica profesional. ¿Por qué a esas personas les puede interesar este curso? En particular, para cualificar su práctica profesional y en particular también para irse posicionando dentro de su propia organización o para buscar mejores perspectivas en una organización. Espero que todas y todas puedan disfrutar de este curso. Un saludo.